hola hola chicos bienvenidos a super toys collection el día de hoy vamos a hacer un gameplay de nuestros avengers este juego se llama marvel's avengers y esta es una beta del juego ahora empecemos a jugar no se lo pierdan saben ese dicho nunca conozcan a sus héroes bueno lo hice y fue asombroso los avengers eran todo lo que imaginaba hola san francisco thor tony revísenlo ahora no te retrases me estabas esperando pues sí es obvio dejé que me alcanzaras vaya esto se acaba de poner interesante terminemos con esto te llevo ventaja intenta despejar una vía en el puente ya 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 tenemos al menos tantos venas de hombres armados necesitemos refuerzo ustedes no son dignos perdemos a la mitad de la unidad hay mortales atrapados y muchos hombrecitos enojados con armas ah acabo de atrapar un autobús tal vez debí desayunar un poco mejor esta mañana thor gracias por la ayuda tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas esto será divertido esto será divertido thor me quedará en el quimera hasta que averigüemos que está pasando me quedaré en el quimera hasta que averigüemos que está pasando no 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 ¡Quédense abajo! ¡La ayuda viene en camino! ¡Nuevo! ¡Daten al dios! ¡Aquí vienen! Oye, oye, oye. ¿Quién te dijo que podías acaparar toda la diversión? ¿Puedo admitirlo? Eso fue muy impresionante. Estás sorprendido. Uy, arrogante. Me gusta. ¡Aquí vienen! ¡Escudos! ¡Adorable! ¡La pelea continúa a estar! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Acabamos de recibir confirmación. Un convoy de SHIELD fue secuestrado esta mañana. Es uno de los informes matutinos de F.I.U.R.I. que nunca leo. ¡Vamos, Tony! ¡Son importantes! Sí, lo que tú digas. ¡Cohetes pulsar! Él me tiró y puso mi mejor tecnología en un mismo sitio. ¡Esos cohetes harán mucho daño! ¡Sí, lo sé! ¡Son mi maldita creación! Cap, deberíamos asegurar el cristal de Terrigel. Si le dan esa cosa... En eso estoy. El Dr. Tarleton se dirige a la cámara del reactor. ¡Vamos! En el que se dice más... ¡Avengers! El convoy lleva prototipos clasificados por SHIELD. ¡FURY está rastreando el manifiesto completo! ¡FURY! ¡¿Qué tal está tu gato? ¡Dile a FURY que adoro que me disparen con mis propias armas! Te mantendremos informado. Y Gus está bien. No sabía que estabas escuchando en esa parte. Los idiotas ya deberían estar huyendo a estas alturas. Tengo la sensación de que saben más que nosotros. Algo más está pasando. ¡Tomate iniciado! ¡Y qué fuego, por diante! ¡Sálvenos por favor! ¿Quién fue el genio que armó con torretas los camiones de S.H.I.E.L.D.? ¡Toni! Ah, cierto. ¡Toni! ¿Qué está sucediendo allá abajo, Tony? No, nada. Todo está de maravilla. Ojalá que estos hijos no tengan... ¡Retiro lo dicho! ¡Tiene el tanque a expulsar! Cap, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad. El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitarás refuerzos. Negativo. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. Sí. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 ¡Tunis! ¡Nos! ¡Me persiguen algunos voladores! ¡Qué molestas son esas cosas, ¿verdad? ¡Voy en camino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tus inventos son peligrosos, Stark Oye, esas armas fueron creadas para los buenos ¿Acaso se trata de una broma? ¡No es el momento! ¡Concéntrense en esto! Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro Parece que el reactor está fallando Veo lecturas extrañas en los monitores Como si nos atrajera una señal de calor en la bahía ¡Abajo! Nat, va a destruir la ciudad Repítelo, Cap Tengo problemas para escucharte Nat, ¿me recibes? Atención, atacan el Chimera ¡Devacuen a los civiles! ¡Granada, Juan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Steve! ¿Me recibes? ¡Dat! ¡Dat! ¡Darleton, estás ahí! ¡Me están cortando las comunicaciones! ¡Capitán! ¡Tenemos un problema! ¡Lo sé, doctor! ¡Incentan capturar el Chimera! ¡Eso no! Nunca había visto lecturas como estas Iré hacia allá en cuanto pueda ¡Ya! ¡Datón! ¡¿Cómo vamos?! El reactor no se estabiliza ¡La estructura molecular del T-Rigen se está transformando en gas! ¡Algo debajo está alimentando energía al reactor! ¡Es extraordinario! ¡Datón, luego hablamos! ¡Policiones de flaqueo! ¡La nave no podrá aguantar mucho más! ¡Lo estoy intentando! ¡Yo! ¡Charreton! ¡Charreton! ¡Avengers! ¿Me reciben? ¿Qué está pasando ahí? ¡Avengers! ¡Informen! ¡Avengers, si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal. ¡Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad! ¡Vamos descendiendo! ¡Repito, una bomba de disrupción sónica! ¡Aseguren el dispositivo enseguida! ¡Aven! ¡Aven, ¿dónde estás?! ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? Pero si la ONU las prohibió hace años. Demos un vistazo de acuerdo. Esa sí que es una entrada. TASK MASTER Hay que conseguir ese detonador. Si esa bomba explota, desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Ori! ¡Ori! ¡Los cables! Yo me encargo de un genro con el detonador. ¡Róman! ¡Es un antiguo agente de Kiel! ¡Auncuadre! 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 ¡He aprendido un par de trucos desde la última vez! ¿Ah, sí? ¡Yo tengo uno! ¡Se llama pasearte el trasero! ¡La base del puente está asegurada! ¡Auncuadre! ¡Me llaman? ¡Aaah! ¡Ya! ¡Rá! 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 ¿Sabes? Te esperaba enfrentarme aquí. ¡Echastoso! ¡No he pensado en ti para nada! ¡Ve por mí! ¡No tan rápido! ¡Ah! ¿Y acaso rompí tu pequeño propulsor? ¡Da igual! ¡Tengo ESPO! ¡Maldita sea! ¡Dámelo! ¡Ven a buscarlo! ¿Sigues tomando notas? ¡Ay, vamos! ¡Mientras más peleo, más aprendes, ¿no? ¡Se llama el reflejo! ¡Se llama ser un poco original! ¡El puente está despejado! ¡El terremoto se intensifica! ¡Toda la costa oeste! ¿Sigues tratando de darle sentido? ¡Shh! ¡Estás interrumpiendo! ¡El final es tan indefenso! ¡Entrega el detonador! ¡Y tal vez no te tire del puente de una patada! ¡Tu baile se termina! ¡Ahora! ¡Debe ser frustrante siempre estar un paso por detrás! ¡Quieres apoderarte del quimera, ¿no es así? ¿Para qué lo quieres? ¿Vas a venderlo al mejor costo? ¡Busco algo mucho más valioso! ¿Qué es eso? ¡No pienso arruinar la sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sigues tratando de darle sentido? ¿Te rindes? ¡Ni en broma! ¿A qué conclusión se ha llevado tu investigación? ¿A qué no eres el cerebro detrás de esto? ¿Y a qué esto me huele a distracción? ¡Basta de hablar! ¡Cobarde! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? ¡La próxima vez! ¡Toma mejores botas! Supongo que lo viste venir, ¿no? ¿Crees que han ganado? ¿De qué rayos estás hablando? ¡Mira a tu alrededor, Romanoff! ¡El mundo recordará este día! ¡El día que sus héroes fallaron! ¿Qué está sucediendo? La ciudad está colapsando ¡Demonios! ¡Nos engañaron! ¡Steve! ¡¿Me escuchas?! ¡Sal de ahí! ¡Veta! ¡Al diablo! ¡No! 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 Hace cinco años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. Nuestro querido Capitán América fue asesinado durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como LA Day. Cientos se enfermaron encerrados en capullos extraños solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran peligro. Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa en cuarentena y llena de gas. Liberaron a seres enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Con sus actividades prohibidas, los antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de avanzadas ideas mecánicas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. Muy bien chicos, hasta acá llegamos con el gameplay. Dejenme sus comentarios. Quiero saber si les gustó este nuevo contenido. No se olviden de darme un me gusta y suscribirse a nuestro canal Super Toys Collection. Hasta un siguiente video.